El Casas Rurales El Cerrete de Aro está ubicado en la zona de cuenta, ofrece casas de campo de dos dormitorios, conexión wifi gratuita en las zonas comunes, piscina y aparcamiento gratuito. Las casas incluyen baño con ducha, comedor, salón con chimenea y cocina con nevera y microondas. El complejo alberga un parque infantil, un centro de actividades en la naturaleza, una piscina y una pista polideportiva. Ofrece un amplio programa de actividades. El restaurante y la cafetería sirven comidas, aperitivos y bebidas. El Casas Rurales El Cerrete de Aro se encuentra a las afueras de Fuente La Espina de Aro, en una zona rural de Castilla-La Mancha, hasta unos 80 kilómetros de Cuenca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!